Hola, soy el profesor Hernán y el día de hoy explicaré cómo restar fracciones con diferente denominador. El método que emplearemos es la ley de la oreja y el ejemplo que usaremos es 5 sextos menos 2 cuartos. Es importante recordar que el numerador es el número de arriba y el denominador el de abajo. De esta manera el primer caso para llevar a cabo nuestra resta es multiplicar los denominadores, 6 por 4 es igual a 24. Posteriormente tenemos que dividir el resultado de la multiplicación, o sea el 24, entre cada denominador y lo multiplicamos por cada numerador. De esta manera 24 dividido por 6 es igual a 4 por 5, 20, menos 24 dividido por 4 es igual a 6 por 2, 12. El siguiente paso es restar los resultados y conservar el denominador. En este caso sería 20 menos 12 igual a 8 sobre 24. En este momento podemos dar por terminada nuestra resta, pero antes de dar un resultado debemos mirar si es simplificable. En este caso ambos números tienen mitad, por consiguiente se pueden simplificar. Entonces procedemos a hacerlo. 8 sobre 24, mitad de 8 es igual a 4 y mitad de 24 es igual a 12. Vemos que aún el resultado sigue teniendo mitad, entonces podemos seguir simplificando. Mitad de 4 es igual a 2, mitad de 12 es igual a 6 y podemos hacerlo una vez más. Mitad de 2 es igual a 1 y mitad de 6 es igual a 3. Vemos que ahora ya no podemos simplificar más porque ambos son números primos. Entonces la respuesta de 5 sextos menos 2 cuartos es igual a 1 tercio. Ahora podemos dar por terminada la clase. No olviden descargar la guía de trabajo en la descripción del video. Y hasta pronto. No olviden descargar la guía de trabajo en la descripción del video. Gracias.